Si nos dejan Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos las nubes perciopalos Y ahí juntitos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de la mano corazón y ahí nos vamos Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos las nubes perciopalos Si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan bueno Si nos dejan le bye Si nos dejan